Selecciones nacionales sin CAR, así es, se quedan sin centro de alto rendimiento. Bienvenidos, mis amigos, a este nuevo videoblog. Yo soy Carlos Marín y es un gusto el poderlo saludar a través de Ciudad Deportiva. Recuerden que estamos en Facebook como CDGT, le tiene que dar like y compartir. En YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala, le tiene que dar like y compartir. Pues bien, mis amigos, vamos con la información y qué es lo que está sucediendo con esto que estamos hablando del CAR, el centro de alto rendimiento. Pues le cuento, el próximo sábado viajará en la madrugada la selección sub 15 femenina rumbo al torneo a Trinidad y Tobago. Y esta será la última selección que utilice las instalaciones del CAR para concentrarse, para dormir, para comer, para todo. ¿Y qué pasó? Bueno, esta es la situación. A través de los métodos de FIFA o los programas de FIFA, cada federación a través de rendimientos opta a nuevos proyectos. Y atención porque la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a través del aval de FIFA, de diseño de toda la organización e infraestructura y desarrollo de FIFA, ha logrado obtener un presupuesto para poder agrandar y mejorar el centro de alto rendimiento de la fe de fútbol, el CAR. Y por esa razón, ninguna selección a partir de este fin de semana, que estamos hablando que es 3 y 4 de agosto, para ser más exactos, a partir del lunes 5 de agosto, ninguna selección podrá concentrarse en el CAR. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y muy probablemente enero. Estos meses el CAR estará cerrado. ¿Y entonces dónde se concentrarán las elecciones? Pues obviamente se va a tener que optar a buscar concentración en hoteles, es decir, instalaciones privadas. ¿Y cómo sucede todo esto? Bueno, el CAR es un edificio que ya tiene algunos años, pero dentro del CAR están todas las instalaciones. ¿A qué me refiero? Clínicas de recuperación, oficinas de trabajo de los entrenadores, área de juegos, cocina, comedor y las habitaciones para los jugadores. Entonces ya realmente quedaba muy pequeño, porque en determinado momento, si habían dos selecciones, quedaban muy, muy a límites para poder concentrar. Pero ya si querían una tercera selección, tenían que buscar afuera. Entonces el espacio se hacía muy reducido. O si estaba toda la selección mayor, a veces solo la mayor quedaba y las otras selecciones o no se concentraban o buscaban otras alternativas para poderse concentrar. Entonces, a raíz de esto, la fe de fútbol entra a un programa de FIFA donde a través de un arquitecto español garantizado por FIFA da los nuevos lineamientos y los nuevos diseños y planos del CAR. El centro de alto rendimiento, el nuevo que viene, tendrá solo el área, el edificio donde conocemos, donde se concentran los jugadores, será única y exclusivamente habitaciones para poderse concentrar. Ya no se tendrá la posibilidad de que existan oficinas, de que exista comedor, de que exista otra o clínicas, sino única y exclusivamente para que los jugadores se puedan concentrar. Con esto se está buscando por lo menos ampliar, según lo que me dicen, entre 20 y 22 habitaciones más para el CAR, para que los jugadores y jugadoras se puedan concentrar en esta instalación. Entonces, ¿qué incluye? Cambio de fachada, un nuevo diseño, cambio de piso, reorganización de cada uno de los niveles con nuevas divisiones, nuevas instalaciones, nuevos cuartos, nuevas locaciones y, como repito, todo esto acordado, valuado y aprobado por parte de FIFA. La oficina del profesor Luis Fernando Tena, que está dentro del CAR, también le dijeron, profe, ahí nos vemos, se tiene que ir. Todas las oficinas de los cuerpos técnicos, clínicas y demás se van de este edificio. Así que, enhorabuena. Ahora, por favor, no vayamos a empezar a decir comentarios porque son equivocados, decir, ese dinero mejor lo deberían de invertir en buscar más jugadores en las aldeas, en el interior del país, en los pueblos. O, por ejemplo, decir, ese dinero mejor lo deberían de invertir en otros deportes, como el tiro que nos ha dado medallas. No. Recuerde que este es un aporte plenamente de FIFA. Es un aporte privado dirigido del programa de infraestructura de FIFA para la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Es decir, que ese presupuesto no se puede utilizar en ningún otro proyecto que hacer un estadio, que comprar uniformes, que comprar balones, que invertirlo en otros deportes. No se puede. Es directamente y supervisado por FIFA para la remodelación del nuevo centro de alto rendimiento. Así que, mis amigos, a partir de septiembre tendremos Liga de Naciones, la selección mayor. Tendremos Mundial de Futsala, la selección de Futsala. Ahora, las selecciones femeninas que faltan fechas FIFA. Todas estas selecciones tendrán que concentrarse en hoteles fuera totalmente de la FEDEFUT. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué va a pasar con las oficinas de trabajo de los entrenadores? ¿A dónde los van a refundir? ¿Dónde quedarán las clínicas de recuperación, de rehabilitación del Dr. Errol y todo el grupo de médicos y fisioterapistas de la selección? ¿Dónde quedará ahora el comedor y la cocina de la federación del CAR? ¿Lo van a refundir en el edificio de la federación? No. ¿Van a sacar alguna liga? ¿Van a utilizar ese espacio? No. A continuación, después de finalizado, digamos que esta será como la primera fase de la remodelación del CAR, que será de agosto a enero 2025. Vendrá la segunda fase. Y la segunda fase será... Usted ha entrado a la federación. En la parte de atrás del edificio administrativo está un área de parqueos y hay una pequeña cancha de fútbol, pequeñita. No tiene las dimensiones normales. Parece más de fútbol 5, fútbol 7. Esa cancha será eliminada. Y ahí se construirá la segunda fase de este proyecto, que será un nuevo edificio para integrar oficinas de trabajo, área de comedor, sauna, sala de recuperación, clínicas y demás, incluso con un diseño innovador, que ese edificio se conectará con el CAR, el que van a remodelar. Así que viene toda una nueva tecnología en cuanto a infraestructura, en cuanto a diseño, en cuanto a equipo, para el CAR, para poder tener una instalación de primer nivel. Repito, no hagamos comentarios equivocados de que ese dinero mejor se debería de invertir para buscar nuevos valores en las aldeas. Ese dinero no es para eso. El dinero lo entrega FIFA en un programa dirigido a infraestructura. Y la infraestructura la tienen que supervisar. Federación recibe el dinero y automáticamente tiene que entrar para la construcción. Así que, señoras y señores, desde este 5 de agosto, no se asuste si ve por ahí demolido, despintado, haciéndole reparaciones o si ve muchos albañiles en la construcción, es porque se viene un nuevo centro de alto rendimiento para las elecciones nacionales. Mi nombre es Carlos Marín y está usted en Ciudad Deportiva. Si le gusta nuestra información, denle like y comparta. Si le gusta nuestra información en YouTube, denle like y compartir y active la campanita. Suscríbase a nuestro canal. Nos saludamos a la próxima y recuerde, síganos en nuestras redes sociales con más información en estos videoblogs de Ciudad Deportiva. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!